Saludos señores, estilos de brillante Les vamos a enseñar a hacer un atolito de garbanzo champurrado Aquí tenemos una taza de garbanzo, una leche evaporada, siete clavitos, una canela, dos pedacitos de chocolate abuelita Una barrita de piloncillo que es como 6.5 gramos Un litro y medio de agua Un litro de leche vamos a usar Y el garbanzo lo vamos a tostar Aquí en la cazolita tostadito para molerlo Y para echarlo con agua, con esta cita de agua que es medio litro Para que cuando lo pongamos, lo espésemos un poquito, que esté espesito, el atol es bien bueno, bien sabroso Bueno miren, aquí vamos a echar el litro de agua en la olla Para que se mire bonito Vamos a echar el piloncillo Siete clavos La canela Dos barritas de chocolate Lo vamos a poner en la lumbre En el fuego lento, a medias más o menos Ahorita esto lo que vamos a hacer, vamos a ajustarlo aquí A ver si mira Garbanzo champurrado, miren, ahí se va reditiendo todo más o menos Esto es para tener mucha paciencia señores Señoras Y aquí está el garbanzo, miren, ya lo llevamos lentamente Que no se nos vaya a quemar Todo, todo con calma Miren, lo tengo aquí Un poquito más de media Un poquito más de media, miren Ahí va casi ya hirviéndome Vemos que está limoneando Para que no se nos vaya a estar quemando el chocolatito Porque el chocolate ya se reeditió Entonces Estamos esperando que se reedita El, este El oncillo que está aquí, miren Garmero, ahí va Y luego le vamos a echar la leche Y la leche evaporada Que no se les quede, ok Que tengan mucha paciencia Para poderlo moler fácil Y rápido Bueno, como, como aquí ya pueden ver Ya está Se ve como color cafecito Ya está Ya está Lo que voy a hacer Para que no se me pase de acostadito Ya lo voy a apagar Miren Ahí está apagado Ya lo voy a dejar que se enfríe ahí Mientras está el agua, miren Ahí se está reditiendo todo No lleva ni 20 minutos O sea, acá son unos 18, 15 minutos Miren, ahí se está reditiendo ya el piloncillo ¿Ve? Ya cuando se reedita todo bien Y que empiece el bien Vamos a echar la leche evaporada Y luego la leche regular Y dejar que hirva Para echarle con agua mezclado Para que quede espesito Nuestro rico atole Champurrado de garbanzo Lo vamos a moler Vamos a tratar de molerlo así solito Y luego le vamos a echar agua Para que quede bien molidito Yo no lo voy a colar Mucha gente cuela A mí me gusta el champurrado Que quede espesito Entonces yo no lo voy a colar Ahí lo vamos a moler Bien molido Miren, así quedó demolidito Estoy pensando que a lo mejor Si lo voy a colar Que va a ser bastante Pero así quedó demolidito Ahorita lo vamos a mezclar con agua Para ver cómo nos va a quedar Como pueden ver, miren Entonces ahora le voy a echar La leche evaporada Me estoy grabando solo, eh La leche evaporada Un litro de leche Miren nomás Que sabrosura, señores Así va a quedar Nuestro rico atolito, miren Para que miren Que chulada, miren nomás Atolito, champurrado Estilo que verían Miren nomás Todavía no se termina Ya se ve bien rico Pero así va quedando Entonces ahora lo que vamos a hacer Vamos a batir El garbanzo con agua Para hacerlo espeso El champurrado Salga muy espeso Muy grueso Aquí lo voy a estar haciendo así Para sacarle todo lo que se pueda Para que vean, ok Así quedó Y sacamos el puro polvito, miren Aquí está lo que quedó Esto es lo que vamos a batir Ahorita con el agua Esto es lo que vamos a batir, señores Ok Y salió esto Y quedó todavía más De lo que necesito Pero esto es lo que vamos a usar nomás Para batir en agua, miren Ok Vamos a echar su agüita Este es medio litro Vamos a ver cómo va a quedar Miren Vamos a batirlo Tenemos que batirlo Que quede bien batidito Que no queden Bolitas Bien batido Vamos a ver un poquito más Ustedes lo baten bien batidito Miren Que quede bien batido Tienen que tener mucha calma, ok Y eso lo vamos a echar aquí Pero yo todavía Todavía tiene Todavía tiene más Este lo voy a usar aquí, miren Para batirlo Ya lo voy a echar Este me comí un garbanzito, señores Bien nomás Aquí lo vamos a dejar Ahí cae una Pero la vamos a estar batiendo, miren La vamos a estar batiendo Para que no se pegue Vamos a ver cómo va quedando No ocupa nada Está todo bien sabroso Todo bien sabroso, señores Aquí lo vamos a seguir batiendo Lentamente hasta que hirva Lo dejamos hirvir unos 5 minutos 7 minutos Que hirva Que hagas así borroquitas Y va a quedar Y hay que batirlo Para que tal Y las bolitas Se le hagan pasar Unas bolitas Que no haya batido bien El garbanzo Pero miren Así va a quedar nuestro rico A mí me gusta dejarle la canela Muchos se la sacan Pero a mí me gusta dejarle la canela A los clavos Muchos se la sacan Porque no les gusta que le salga ahí Pero Así es Y este atolito Champurrado de garbanzo Ya está listo Estilo Severiano Miren nomás Que chulada Más para que miren 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 nomás Así es como lo de quedar Un atolito champurrado, señores Miren De garbanzo Lo tienen muy olvidado El champurrado de garbanzo Ya casi hay gente Que no lo hace Ya lo hacen Que de maseca Que de harina No Hablan de garbanzo, señores Es el mero, mero Miren Así espesito y bonito Debe de quedar Miren nomás Ay papá Miren nomás Que chulada Bueno Pues ya está aquí Agriendo Ahorita me voy a servir Mi tacita Para enseñándoselos Cómo queda El atolito Estilo Severiano Miren Miren nomás Ven como está agriendo Este atolito Ya se conoció Como dicen Me voy a servir Mi atolito Champurrado de garbanzo Miren Miren nomás Que chulada Está bien caliente Tengan cuidado Ok Miren Oh my god Sabroso Miren nomás Miren nomás Así quedó Este atolito Rico y sabroso Está bien caliente Para que tengan cuidado Pero aquí lo vamos a probar Oh my god Este sabor del garbanzo, señores Señoras Está bien rico Espero y hagan la receta Porque quedó Bien delicioso Señores Tiene un saborcito Y luego el Se siente el garbanzo El humodelito del garbanzo Así debe de quedar Un atolito Bien rico y sabroso Ay Está bien caliente Oh my god Yo mismo me la creo Que quedó bien sabroso Bien rico Ahí se los vamos a poner En la receta Espero que se encuentren bien Todos Bendiciones Saludos Cuídense mucho Y que pasen muy feliz navidad Y próspero año nuevo Y ahí estaremos en contacto Señores Y no más Estilo Severiano Saludos y bendiciones Gracias por el apoyo Espero que se sigan Suscribiendo Póndenle like Bendiciones para todos Bien rico Bien rico Gracias por ver el video.